Luego de más de un año de sequía Andy Ruiz Jr. Está listo para colgarse los guantes de nuevo y subirse al cuadrilátero para enfrentar su próxima pelea, que será contra el cubano Luis Ortiz. El combate está pautado para el próximo 4 de septiembre, y estiman realizarlo en la cripto arena de la Ciudad de Los Ángeles. La información fue suministrada por Ruiz, tras su participación en la clase más grande de boxeo, que se llevó a cabo en Ciudad de México, y en la que se instauró un nuevo récord Guinness. Ruiz Jr. Se ve bastante convencido de la condición física en la que se encuentra y prometió un regreso exitoso para sus seguidores, peleó el 4 de septiembre y esa victoria que voy a obtener será por ustedes, para toda la raza que está apoyando. Todos tienen sueños, todos quieren lograr, pero todo es posible, dijo el pugilista. Todos los morritos que quieren ser campeón del mundo, si se puede, es posible, yo lo hice. Tú puedes hacerlo, aseguró Andy en la clase. Vale destacar que la última pelea de Ruiz se celebró el pasado 1 de mayo del 2021, en la que venció a Chris Arreola en un combate cerrado que se decidió mediante las tarjetas.